Música ¿Cuál es el misterio entre medio de tus piernas que enloquece mi cordura? Uuuuh, eres un volcán de sensaciones, cada célula en tu ser compone rencor Y puedo morir, encima de tu cuerpo, amarrado a tu cama, sobredosis de sexo Uuuuh, eres el pecado más divino, una víbora sexual incalentora Me embeleces con tus técnicas perversas, si te vieran censurar en tu cintura Ahora tiemblo al sentir, tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos, del placer tan intenso Uuuuh, amarrame a tu espalda, yo me presto En tu escuelita, dame clase de placer Bebé, yo quiero ser una luna en tu pecho Música Quiero verte lejos de mi vida, no hay nada, no seré feliz No voy a buscarme otro amor, ya no te necesito conmigo Música Música Tú pensabas que soy de los hombres, que no domina a una mujer Música Música Música